A veces pienso en el tiempo, que estuve en ese lugar A veces pienso remedios, en otras doy con el plan A veces oí un lamento, y solo miro hacia atrás Pero han cambiado los vientos, y no me sale tan mal Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó Sin dormir, sin mentir, sin vivir solo de canciones de amor Hay días que no recuerdo, y otros que no he de olvidar Hay días que son desierto, y otros que son manantial A veces ciego me enfrento, con quien me quiere ayudar Hay veces canto los versos, que otra persona me da Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó Sin dormir, sin mentir, sin vivir solo de canciones de amor Sin dormir, sin dormir, sin vivir solo de canciones de amor Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó Sin dormir, sin mentir, sin vivir solo de canciones de amor Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó Sin dormir, sin mentir, sin vivir solo de canciones de amor Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó Sin dormir, sin dormir, construyendo lo que no pasó